El coronel de la Guardia Civil y máximo responsable de la Comandancia de Madrid deberá dejar su puesto el próximo 13 de diciembre. Ese viernes cumplirá 61 años y se verá obligado a jubilarse de forma forzosa. Él hubiera preferido seguir activo en la Benemérita y alargar su vida laboral hasta los 65 años, pero Marlaska lo impide y le es imposible, y el ministro le ha bloqueado esa opción. Para poder continuar hasta los 65 años debería ser nombrado general, pero sin embargo no lo hará ya que el ministro no le puede ni ver, de hecho lo cesó hace algún tiempo. La que fuera directora general de la Guardia Civil, María Gámez, argumentó como razón para cesar a Diego Pérez de los Cobos que el coronel no informó hasta el 22 de mayo de 2020 que desde su comandancia se estaba llevando a cabo una investigación contra el delegado del gobierno y es falso. Informó en tres ocasiones a su cadena de mando de que se estaba llevando a cabo una investigación y la jueza había ordenado máxima discreción, es decir que solo se le informase a ella, algo que le costó el cargo que poco después Marlaska sentenció. Ahora tendrá que jubilarse si no es ascendido, algo que desde el Ministerio del Interior impedirá totalmente.